Por mujeres yo no compito, tiro el finiquito, chico y listo Del mismo país, extranjero y nativo, como en la misma existencia, muerto y vivo Quiere las ruinas, no el palacio, amar el terreno, baldío Sin dueño, como un poscrito, sin ley, como un forajido En callejones oscuros del distrito, solo hayas vacío Y gatos callejeros que hayan nacido, y ahí por siempre han perecido En callejones oscuros del distrito, solo hayas vacío Y gatos callejeros que hayan nacido, y ahí por siempre han perecido Por mujeres yo no compito, tiro el finiquito, chico y listo Del mismo país, extranjero y nativo, como en la misma existencia, muerto y vivo En el hielo causo un incendio, querer el olvido sobre cualquier cosa que haya existido Porque escribo, porque pervivo, y eso en un mundo efímero es un delito En callejones oscuros del distrito, solo hayas vacío Y gatos callejeros que hayan nacido, y ahí por siempre han perecido En callejones oscuros del distrito, solo hayas vacío Y gatos callejeros que hayan nacido, y ahí por siempre han perecido